Mis días cortos son La vida en mí se va Y mi alma me la adoraba Pues comprendí que no hay poder en mí Mil cosas intenté para el cielo ganar Sin embargo inútil fue Pues no tengo fuerzas Señor mi rey Si no es por tu amor Te puedo decir Que haré Caminando solo y sin rumbo Y dependiendo solo de mí Yo sé si solo estoy Batallas perderé Siempre corriendo Duero sin ganas Si no es por tu amor Escucha mi oración De todo corazón Te la ofrezco a ti Amigo fiel Por lo que hiciste tú en mi lugar Pues cuando comprendiste El precio que ibas a pagar Decidiste cubrir mi mal Brindándome el cielo No tengo ya No tengo ya que perder Si no es por tu amor Te puedo decir ¿Qué haré? Caminando solo y sin rumbo Y dependiendo solo de mí Yo sé si solo estoy Batallas perderé Batallas perderé Siempre corriendo Pero sin ganas Si no es por tu amor Siempre corriendo Pero sin ganas Pero sin ganas Si no es por tu amor Tu amor Amén Amén Amén